Está especialmente indicado en casos de edad materna avanzada a partir de los 35 años, abortos de repetición, mujeres con dos o más abortos, fallos de implantación, dos o más fallos tras ciclo de fecundación in vitro, que puede deberse tanto a una anomalía cromosómica como a un factor endometrial. Para este último caso, recomendamos la realización del test ERA de Higienomics, factor masculino, teniendo en cuenta la cantidad y calidad de los espermatozoides.